Hola niños, hola niñas, bienvenidos a una nueva actividad de música para tercero básico. Como siempre les digo, busquen un lugar cómodo, tranquilo y bien iluminado para poder trabajar. Apaguen todas aquellas fuentes de distracción, tales como la televisión y el celular, a menos que lo estén utilizando para trabajar. Deben tener a mano su cuaderno de la asignatura, su estuche con lápices, goma, etc. Y si es necesario, pidan la ayuda a algún adulto que se encuentre con ustedes para realizar las actividades de esta guía de trabajo. Esta actividad está planificada para realizarse en 60 minutos. Durante su realización, puedas tomar descansos de ser necesario. Lo importante es que los realices. Cada vez que vean el siguiente emoji, deben copiar el contenido que ahí aparece en tu cuaderno. El objetivo de hoy es cantar de forma afinada, aplicando los conocimientos adquiridos durante el año. ¿Y cuáles son esos conocimientos? Bueno, vimos los ritmos binarios, que son aquellos en que el tiempo se divide en dos partes iguales, como el sonido de nuestro corazón. Vimos las diferencias existentes entre canciones lentas y canciones rápidas, de un mismo autor. Y lo que éstas nos evocan. Expresamos lo que la música nos provoca a través de una coreografía. Conocimos el cortometraje de la historia de un oso. Y vimos el trabajo que los coros de niños realizan. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a poner en práctica lo aprendido durante este año. ¿Y cómo? Como esta próxima Navidad, en esta actividad vamos a cantar villancicos. Para eso, les voy a compartir en el link de este video, o sea, en el video, en la descripción de este video, un link con una lista de reproducción de Spotify. Esta lista de reproducción se llama Tercero Lican Rai. Y contiene algunos villancicos. ¿Ya? El burrito sabanero, campana sobre campana, los peces en el río, cascabeles, noche de paz, el tamborilero, ven a cantar y Blanca Navidad. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Van a escoger una de las canciones que ahí se encuentran. Van a revisar la letra de dicha canción y la van a aprender. Y luego van a grabar un audio o un video en donde interpreten la obra musical. Ese video o ese audio que van a grabar lo van a enviar ya sea por WhatsApp o por correo electrónico. Y tienen hasta el 30 de noviembre para enviarlo. Voy a hacer llegar a sus mamás, papás, apoderados, un archivo en donde se contienen las letras de las canciones. Así no tienen que estar buscando en Google ni complicarse mucho. ¿Ya? Un villancico, chicos, es una canción popular breve con estribillo. O sea, con un coro. Se trata de una composición musical que nació en forma de canción profana y que obtuvo mucha popularidad cuando la gente comenzó a asociarla con la Navidad. Eso, niños. Espero que estén súper bien y cuídense mucho. Nos vemos. Gracias.